¿Qué es la dimensión simbólica? Y las nuevas identidades que se crean en los espacios rurales que están siendo colonizados de nuevo, quizás por pequeñas comunidades de artistas o de trabajadores de la cultura y hackers también, pequeñas comunidades que nacen de la simbiosis entre los creadores, activistas y también en algunos casos instituciones. Esos nuevos actores hemos estado hablando que generan nuevas identidades, nuevas formas de habitar el medio rural, que han de convivir con los oriundos del lugar, con los visitantes también y establecer nuevas formas de convivencia. No solamente la creación de imaginarios y de resignificación del entorno. También hemos hablado esta mañana, y hablo de lo que hemos hablado en la mesa de trabajo, pero también de algunas notas que he ido tomando a lo largo de la tarde de ayer y de esta mañana, de cuál podría ser el rol de estos nuevos actores que vienen del mundo de la cultura en el medio rural. Desde esa resignificación que he comentado, desde esa resignificación que he comentado, la creación de experiencias estéticas y subjetividades, pero también la invención o la creación de nuevos modelos de producción, por qué no. La documentación ha sido una de las cuestiones que ha surgido, que ha sido muy importante en la mesa de trabajo, de reconfigurar la memoria a través de documentos, tanto del sonido como de la imagen o el audiovisual. Apuntaría, además, después de oír hablar a la maestra Pepi Díaz, los artistas en el medio rural como maestros, pero no solamente como maestros que enseñan, sino como maestros que aprenden. Se ha comentado también la idea de una escucha activa, quizás ese es el maestro que aprende, que también sabe escuchar. Sobre la conservación, se ha comentado una cosa que me parece interesante, que no solamente es conservar ese elemento del patrimonio, sino situarnos ante él, de qué forma se gestiona. No solamente con la conservación, sino la situación ante él y decidir de forma común qué hacer con eso. En las relaciones local-globales, estos nuevos actores del medio rural manejan lenguajes nuevos que vienen del mundo de la tecnología, de la tecnología de la comunicación y también otros idiomas, como el inglés. Se ha hablado mucho, quizás porque estábamos en una mesa en la que venían de Portugal y de Galicia, de cómo integrar los nuevos idiomas, el inglés u otros, dentro de esa convivencia con el otro, que tan esenciales son a la hora de tener una dimensión no solo local, sino también global. Hemos hablado también de que estos nuevos actores viven conectados en red, en el ciberespacio, digamos, pero también tienen una forma de arraigarse o de territorializar de forma profunda el entorno. Y creo que más o menos esas son las cuestiones. Quizás termino con una pregunta. Las redefiniciones del género, cómo se originan o cómo se producen en esas nuevas formas de habitar. ¿Quién sustituye la mano que cuida? Quizás Mercedes iba un poco sus comentarios por ahí. Si ya no están las mujeres haciéndose a labor de cuidadoras, ¿cómo volvemos a establecer esas formas? Y terminamos la mesa de trabajo hablando de los comunes, de una forma muy apasionada, la verdad. Y comunes, comunidad y comunicación, quizás fueron las palabras claves, que todas ellas tienen la misma raíz etimológica y que hablan de eso, de estar juntos y construir juntos. Una de las cosas creo que más interesantes en el entorno a los comunes es la idea de los comunes, pero como redefinición o redistribución de la riqueza. Y creo que, por mi parte, esta es la labor de síntesis siempre tan difícil. Gracias. Lorena, muchísimas gracias. Le damos el paso a la Nadia, que ha llevado a la mesa ligada a la dimensión sociopolítica, que está ligada a la generación de… o a propiciar la participación y la creación de comunidades en torno a la cultura. Nadia, por favor. Pues nuestra mesa ha trabajado con dos casos. Uno de ellos es un festival llamado Faba 365, con Ingeni Tríez, y sobre un plan de lectura municipal. Ambos proyectos se realizan, bueno, están enmarcados dentro de la Administración Pública, de ayuntamientos. En el caso del proyecto de Beatriz Cayen, como decíamos, se realizó, está marcado en el Ayuntamiento de la Puebla de Alfindén, de Zaragoza. Es un ayuntamiento de 6.000 habitantes. Y Villanova de Alcolea, en el caso de Faba 365, de 600 habitantes. Y hablábamos, bueno, pues de las diferencias también que pueden emerger de este tipo de proyectos en relación con el número de habitantes y la construcción de esos vínculos y la construcción de esos vínculos y relaciones. Debatimos las formas para conseguir una participación ciudadana, una colaboración real entre las personas o los agentes implicados en los proyectos. Y para ello comentaron que habían proyectado comisiones y asesorías donde se tomaban las decisiones de manera lo más horizontal posible, entre, como decíamos, agentes como asociaciones, colegios, jóvenes o representantes políticos. También se abordó la cuestión de la continuidad de los proyectos y sobre su sostenibilidad. La conclusión fue que la continuidad se conseguía a partir del agenciamiento conseguido por parte de los vecindarios. Hablábamos de que esos colectivos cada vez estaban más implicados y tenían una mayor autonomía, que iban sintiendo el proyecto como propio y que lo demandaban. Y por eso se hablaba de un momento en ambos proyectos, según entendí, en el que la institución o el ayuntamiento comenzaba a desplazarse para ya dar una mayor autonomía a estos colectivos. Incluso algunos hablaban de la posibilidad de formar una asociación, como decimos, ya autogestionada por las personas que habían participado en estos proyectos. También abordamos, y para no alargarme ya mucho más, el tema y la importancia de la transversalidad y de la colaboración entre personas procedentes de diferentes campos y diferentes ámbitos para la realización de proyectos híbridos. Hablábamos también del aspecto de los recursos. Ambos proyectos cuentan con recursos muy escasos y hablaban también de las fórmulas, de las maneras de llevar a cabo en esa precariedad estos proyectos. Y yo creo que nada más. Si eso en un documento final podemos, por escrito, ampliarlo aún más. Muchas gracias, Nadia. Continuamos con Raúl, que ha dirigido la mesa relativamente a la dimensión económica. Cuando hablamos de economía, hay una economía de corto radio, digamos, relacionada con la cultura como motor de desarrollo, de crecimiento, lo que yo también cuestiono bastante, tanto desde las instancias europeas como las políticas de emprendimiento que se han llevado a cabo por todas las administraciones en este país. Pero también defiende una forma de impregnar la economía a través de la autoestima y la educación y la formación que proporciona la cultura. La cultura te da herramientas para enfrentarte la vida y esto es economía. Es la economía del día a día. Eso es fundamental. Esta dimensión económica que tiene la cultura creo que es la que también tenemos que defender. Yo diría que la cultura es conocimiento y vivimos en la sociedad del conocimiento y en la economía del conocimiento y hay que poner en valor esa cuestión. Desde el punto de vista de los modelos económicos, un poco al hilo de lo que ha sido la experiencia tanto que planteaba una de las experiencias Mariona en relación con Chisqueta, no me sabía el nombre de la oveja, y también en el caso de CERAI se sintetizaría en cinco puntos. ¿Qué vendría a ser? La primera cuestión es que es un modelo económico que se fundamenta en valores, en valores compartidos. La segunda cuestión que podríamos plantear tiene que ver con que tiene una base cultural en relación con lo que son esos nuevos modelos de desarrollo de los territorios. La tercera sería cómo eso se deriva en nuevos modelos de negocio. La cuarta dimensión vendría en relación con toda la cuestión de modelos también basados en redes abiertas. Y la quinta con todo el tema de internacionalización, cooperación transnacional, cooperación entre los territorios. Entonces, un poquito por apuntar dentro de esas cinco dimensiones, si quieres, una serie de cuestiones clave. Cuando hablamos de los valores compartidos, tiene que ver con qué modelo de desarrollo estamos definiendo, con esa visión de desarrollo para el territorio. Tenemos un modelo de desarrollo neoliberal con una serie de… No es neutral la cuestión de los valores, sino que en función de esos valores defines un modelo o defines otro. Estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de desarrollo comunitario, estamos hablando de perspectiva de género, estamos hablando de la escala local, de la importancia de los recursos endógenos, de un desarrollo solidario, democrático, participativo. Estamos hablando, en definitiva, de una serie de estilos de vida. Y cómo esos estilos de vida y esos valores definen la senda que proyecta ese desarrollo. La cuestión de la base cultural, que es el segundo punto, también en relación con… Les apuesta en valor de la dimensión simbólica de las cuestiones de creatividad, de innovación, de todos los intangibles y de esa cuestión de cómo la cultura es conocimiento, cómo la cultura es producción social de significados y, en ese sentido, genera también todos esos recursos para el desarrollo. En relación con los modelos de negocio que se desarrollarían a partir de ahí, hablamos de emprendizaje, de economía social, hablamos de competencias empresariales también. En el caso de Chisquetera, muy importante por todo el tema de comunicación, diseño, sino toda la cuestión de cómo tienes que utilizar también las herramientas del mercado para poder navegar esas aguas, el enfoque de usuario, el tema de bienes experienciales, las cuestiones de las experiencias, las emociones. Había un momento muy emocionante en la charla también. La cuestión de la economía circular, el tipo de servicios que se generan en ese sentido. Las redes abiertas, que sería la cuarta cuestión. La diversidad de agentes que hay que implicar para generar ese tipo de dinámicas. Hablamos de partenariados públicos, privados, de sociedad civil, de asociaciones. Entonces, en ese sentido, también cómo se tiene que recoger en ese replanteamiento económico y en relación con la transnacionalidad, con cómo conectar territorios en red. Hemos hablado de desarrollo, cooperación, por ejemplo, entre España y Francia, a un lado y a otro de los Pirineos. También hay experiencias en el sentido de decir cómo el Mediterráneo forma una… Los fondos Interred, por ejemplo, trabajan mucho. Eso no es la perspectiva geográfica y la necesidad de conectar ese elemento local con otras realidades locales en ese contexto global. Pues no puedo estar más de acuerdo. Hay una suma que me resulta muy inspirador y me encanta. Que es que partiendo de la economía que conocemos hoy solo puede haber un tipo de cultura. Pero partiendo de la cultura hay muchas formas de economía posibles. Y creo que lo que tú has expresado un poquito por ahí. Continúo con Fernando, que bueno, aunque él ya ha hecho un anticipo de sus conclusiones, pero bueno, creo que las puede volver a lanzar con algún matiz incluso adicional. Bueno, intentando destilar de nuevo algunas de las ideas principales que se han hablado en la mesa anterior. Yo creo que reordenando un poco las intervenciones. Lo primero sería una visión, a lo mejor, o lo que estaría bien desarrollado, es una visión de la problemática que afrontamos ahora en relación al exploramiento del medio rural. También tomar la crisis como oportunidad, quizás, o pensar que ahora mismo también hay una reacción respecto a esta problemática o el potencial de una toma de conciencia y un cambio. La no idealización de la cultura rural, ciertos aspectos, y posibles, o sea, de la cultura rural heredada o de valores que comportaba, y al mismo tiempo posibles efectos perniciosos de nuevas formas culturales de entender lo rural. Hablamos, por ejemplo, de la dignificación o de la gentrificación. Yo creo que también hemos tocado el tema de la importancia y lo central de los tiempos, el cuidado y la atención de ciertas, las personas de las gentes y los vectores de generación de nueva cultura en el medio rural, sea desde la escuela, sea desde otros ámbitos. Era interesante como, en el caso de Navarra, el desarrollo desde lo etnográfico, pero ampliado, y en ese sentido la expansión del concepto de cultura o patrimonio. Hablábamos antes incluso de la mesa de que la cultura es una oportunidad que no se acaba. Es algo que incluso está bien, puede que esté en esa especie de situación borrosa, de no definición. Nos ayuda a mirar el futuro y a definir qué queremos ser. También, quizás otra cosa que he hablado, es que lo rural es un ámbito de innovación, y así se ha visto en la pedagogía a lo largo de la historia, sistemas pedagógicos que se han innovado desde lo rural. Y en ese sentido el legado de lo rural puede ser también un factor de innovación en nuestra sociedad en general, y para ello sería necesario recubrar la capacidad de decisión, la autonomía. Se ha hablado de participación, y quizás otras dos palabras, agenciamiento y empoderamiento, como aspecto central para la expresión cultural de las zonas rurales. Por tanto, yo creo que una conclusión general o dos generales serían la necesidad de articular y equilibrar la intervención de la administración a una escala mayor o más cercana, y también la gestión local, armonizar esos modelos de gobernanza en los que no se aparta ese potencial de empoderamiento, pero al mismo tiempo se asiste de alguna forma, quizás dándose ese espacio. Y luego, por otro lado, pensando que la situación que hay ahora es, podrías decir, un enfermo, si se podría hablar, en el medio rural, y entonces es enfermo por un contexto insalubre, ya no hablaría de desarrollo rural, sino para la buena vida en el medio rural. Entonces, para defender esa buena vida en relación al rural hace falta unos valores, un paradigma. Hablamos de cultura, para mí sería la necesidad de un cambio cultural, una nueva cultura del sistema cultural, en el que uno ya no es solamente espectador pasivo, sino también productor, una nueva cultura de la economía, una economía como la que hemos definido, lo que se ha hablado, y una nueva cultura política, en cuanto a participación, también ciudadana, para revertir tendencias actuales y abrir oportunidades. Muchas gracias, Fernando. Parte de estos temas se van a volver a… los vamos a llevar al encuentro de septiembre, al cual os invito, en Madrid, en Matadero, 28 y 29 de septiembre. Vamos a hablar de nueva cultura de la cultura, en definitiva, también. O va a ser uno de los temas. Yo también le quiero dar la palabra a la Fundación, para casi recoger también quizá algunas conclusiones que pudimos ver ayer, y en este caso, pues nuevamente, Alfredo, pues tienes la palabra. Bueno, pues yo ayer he empezado agradeciendo a mis compañeros y hoy quiero empezar agradeciéndoos a todos vosotros, ¿no? Porque sabemos que muchos estáis dejando de hacer vuestro trabajo en el medio rural y en otros lugares para estar hoy aquí, y eso tiene un valor muy alto. O sea, el compartir tiempo de esta manera y en el caso nuestro poder recibir aquí todas vuestras experiencias, bueno, pues la verdad es que necesitamos más de esto y animamos al Ministerio, que también queremos darle en ese sentido las gracias, a que potencie estas posibilidades, que extienda los tiempos, que nos vamos acostumbrando a hablar en formatos de 10 minutos, pero que los de 20 también pueden estar bien y alguno más extendido. Y luego también quiero agradecerle al Ministerio un poco la paciencia que tiene con nosotros, porque Benito sabe que nos gusta que los debates tengan cierta dosis de tensión y para eso hay que ir insuflándosela en los momentos previos, ¿no? Que al final los debates, aunque aquí han sido súper descriptivos y expositivos, yo creo que necesitan enriquecerse con diferencias y que incluso cuando los estás preparando y tienes ópticas distintas y demás es importante reflejarlo y que quede manifiesto y bueno, intentar crecer también desde ahí. Hay quienes nos habéis preguntado por casos concretos de trabajo, de nuestro día a día, hemos elegido también un poco conscientemente hablar desde términos más generales y hoy pasaba por aquí Rogelio López Cuenca, que está trabajando con nosotros en un proyecto que haremos un poco más adelante. Recuerdo una conversación con Rogelio, que casualmente ha seguido ya para Camino de Riaño, que es donde está trabajando ahora, pero Rogelio abrió el debate hace unos meses de Cultura y Ciudadanía en Madrid y una conversación hace no mucho con él nos recordaba que se está produciendo un refugio en los temas locales y se está intentando hacer un trabajo muy de cercanía que está llevando a huir de algunos temas globales, de los grandes temas que se están perdiendo. Nosotros hemos tratado de aportar y de compartir con vosotros algunas reflexiones que son más abstractas, que no pasan por casos nuestros del día a día, que estamos encantados de compartirlos. También porque no queremos perder la posibilidad de que esas palabras que siguen teniendo muchísima importancia, que tienen que ver con salud, con temas que puestos en global son muy grandes y muy abstractos, sigan formando parte de los relatos y que no solo estén los casos concretos que los ejemplifican y menos representarnos nosotros ante todos vosotros siendo receptores de este encuentro desde ahí, desde nuestros casos o desde nuestros modelos que funcionan. Hay muchos entre los que ponemos en marcha que tampoco funcionan e intentamos aprender desde ellos. Gracias también a la gente que ha intentado seguirlo por streaming, a quienes lo habéis hecho posible y a quienes están ahí al otro lado, que nos han enviado feedbacks y reflexiones que también incorporaremos a nuestro día a día. Y desde la Fundación, simplemente animaros a que sigáis acercándoos aquí y a que si se celebran más encuentros de estas características, pues tengamos oportunidad de conocer los espacios donde estáis trabajando, que nos interesan y que nos ayudan a interpretar qué puede suceder aquí cada día. Gracias Alfredo y gracias a la Fundación. Yo simplemente, por aportar alguna conclusión más, porque creo que ya está todo dicho, pondría el acento, el énfasis en los procesos de soberanía que tienen que ver también con la gestión de tu propio destino. Y esto al final se traduce en modelos de gobernanza y toma de decisiones, que son al final culturas políticas, pero esto también es cultural. Y aquí ha habido modelos de... Se ha hablado de los comunes. Hay un sistema... Quizá la alcaldesa de Lanz no se lo ha entendido. Ellos también incluyen un sistema de consejo abierto, que al final es abrir... Es una cultura política que abre la gestión del municipio a todos los ciudadanos y te impone un principio de responsabilidad también, contigo mismo y con los demás. Y esto me parece muy importante destacarlo. Por lo demás, daros... Solamente un pequeño anotación antes de que ya acabe las cosas del todo. Creo que esa observación es fundamental sobre la cuestión de los modelos de gobernanza y quizás el trabajo que estás haciendo es increíble desde la posición que hay en el ministerio. Creo que es un reto muy grande también que tienes dentro de la propia estructura. ¿En qué momento podríamos también ir avanzando de los formatos de encuentros y de gran thick tank, que es lo que es esto, un aporte de ideas de un montón de gente que está dándose de torta muchas veces con el territorio y con sistemas de todo tipo, en políticas? Yo creo que también es un reto que entre todos quizás podríamos ver de qué forma... Bueno, es muy buena la sugerencia. Me pone también un aprieto porque al final no dejamos de ser técnicos, señor director general. Pero sé que he sido encantado. Ha sido muy difícil tenerlo aquí durante día y medio. Ya os lo adelanto porque su agenda es... Pero al final yo lo encontré cómodo. Entonces, bueno, esto nos permite también trabajar nosotros con otra comodidad. Cuando representamos al ministerio, representamos al ministerio de todos. Es un ministerio de todos vosotros, vosotros lo sostenéis con vuestros impuestos. Al final nosotros simplemente somos agentes y a mí me ha gustado trabajar con la sociedad civil. De hecho, es una dinámica de trabajo en la que hemos apostado y en la que yo creo y la hemos desarrollado aquí porque el programa no lo he montado yo. Yo he hablado con Alfredo, ahora con Fernando, con otras personas. No ha habido un comité específico en el encuentro, sí que lo tenemos. Y trabajamos con muchos agentes de fuera que están también orgullosos de poder aportar su granito de arena a ese interés general. A ese interés general que al final es el interés de todos. Y esa es la conclusión fundamental que el ministerio es de todos. Y es lo que reivindicamos. Nosotros siempre tenemos la puerta abierta a quien quiere llegar por allí, aportar ideas y al menos yo voy a seguir en esa dirección. Lo dicho, os emplazo en septiembre a Matadero. Vamos a seguir trabajando con algunos de los que estáis aquí y que nos veamos en foros como este aquí en Cerezales, en la Puebla del Finden, en Faba, yo que sé, en cualquier sitio. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.